El objetivo de la mesa redonda en la que hemos participado ha sido obtener una visión más concreta debatiendo con empresas de diferentes actividades y con diferentes posiciones en la cadena de valor de los retos que debe afrontar la fábrica del futuro en los próximos años. Y hemos visto claramente que la fábrica del futuro no es sólo una idea, es una realidad en fase de materialización, fundamentalmente por los desarrollos y aplicaciones de tecnologías de componente digital. Pero hoy en día claramente la fábrica del futuro no sólo es una revolución tecnológica, es también una revolución social y claramente medioambiental. Por eso en la mesa hemos tocado diferentes tendencias como la propia sostenibilidad, los nuevos modelos de negocio basados en servitización, la digitalización del dato y la securización del mismo o la flexibilidad que los medios productivos deben alcanzar. Y la conclusión a la que hemos llegado todos es que estamos en un momento de cambio y que el futuro que va a deparar la visión de fábrica del futuro, lo único que va a mantener permanente es el cambio en sí mismo. ¡Gracias!